procesadores hay amigos los procesadores os hablaré pronto de la liada que vamos a tener en europa yo os hago un adelanto ahora dentro de nada comprar coches con pedido fábrica va a ser un deporte de riesgo y dentro de poquito los coches de nuevos y en stock van a ser más caros que los pedidos a fábrica y los coches de segunda mano van a en algunos modelos y marcas van a poder si tienen poco tiempo un mes dos tres meses van a poder estar más caros que en vehículos nuevos y tiene que ver con procesadores y esta noticia tiene que ver con bide porque porque la división de bide ya sabéis lo que fabrican el hann el tang y el dolphin entre otros tiene una división de semiconductores y esa división de semiconductores estuvo en un proceso de salida a bolsa en el mes de agosto pero por algún problema y como sabéis habido mucho ruego últimamente con la intervención ismo del gobierno chino con respecto a las el crecimiento de algunas de sus empresas la salida a bolsa o hay pío de esta compañía que es bide semiconductores quedó completamente paralizada y hubo muchas dudas otras que puede pasar puede ser que lo que no no autorice han encontrado algo raro no amigos en realidad lo que han encontrado el gobierno chino es que no querían que tantas compañías salieran a cotizar en mercados abiertos para no perder el control de el accionario de muchas de ellas y más en el tema los semiconductores porque porque esta división de semiconductores de bide está pensada y ha nacido principalmente para crear sistemas de chips que sirvan para la producción y asamblaje de vehículos que es ahora mismo una de las mayores carencias que tienen el sector de automóvil en todo el mundo en china en europa y en eeuu en sudamérica en canadá en el resto de asia en todo el mundo hay una escasez de escasez tremenda de micro procesadores y compañías tan grandes como samsung o como tsmc no tienen la capacidad para crecer su capacidad productiva lo suficientemente rápido la demanda y por lo tanto ya os conté hace un par de días que los fabricantes chinos estaban ahora a la carrera para conseguir ni más ni menos convertirse ellos mismos en unos grandes productores de procesadores para el sector de automóvil y por eso cuando se produjo esta anuncia salida a bolsa por parte de bide semiconductores bide procesadores pero no chino dijo espera 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 vamos a analizar esto bien no sea que algo tan estratégico como la salida a bolsa de una compañía tan importante como bide para el sector de automóvil y encima de su división de microprocesadores nos no esté bajo nuestro control que los recuerdo que no chino no es un gobierno autoritario y pues la cosa se puede complicar bastante bueno pues la buena noticia el día de hoy es que está ahí pío esta salida a bolsa que se paró en el mes de agosto 18 de agosto fue el día oficial de la parada va a acabar saliendo a cotización y que se va a presentar en el sense en change stock que es una pues como diríamos la bolsa de madrid oliver 35 pues más o menos es un mercado de valores que os dejo aquí el nombre pues alguno quiere estar interesado y que va a hacer que bide salga bide semiconductores salga a bolsa en las próximas semanas así que interesante porque sin duda bide semiconductores igual que bide baterías pueden acabar siendo divisiones mucho más grandes que la propia bide fabricante y ensambladora de vehículos eléctricos o semi eléctricos como híbridos enchufables que también tienen y por lo tanto puede tener un recorrido bastante más largo así que si alguno está interesado ya sabéis esto esta plaqueta que estamos viendo de imagen de fondo es una plaqueta de procesadores semiconductores de la división de bide por lo tanto para todo el tema de conducción autónoma para todo el tema de paneles de mandos a velocímetros de sistemas multimedia para controladores de los salvos para muchísimos otros controladores son para lo que van a fabricar estos procesadores la gente de bide y por lo tanto es un tema bastante importante estratégico tanto para la compañía como para el país a partir de ahora cualquier tipo de inversión y desarrollo en baterías barra procesadores va a ser mirado con lupa por parte del gobierno chino porque se considera ahora mismo una inversión estratégica en muchos muchos países